Corría en los años sesenta, cuando en sus brazos me arrullo Entre la cuna y los pañales, en su regazo yo crecí Morena bonita, con luz en sus ojos, bonita Carmen, morena bonita Derribase en rumbo a Managua, con su familia y emigros Conoció la vida, conoció el amor, vivió su alegría, también el dolor Morena bonita, con luz en sus ojos, bonita Carmen, morena bonita Morena bonita, con luz en sus ojos, bonita Carmen, morena bonita Pasaron los años, llegó la familia, entre risa y llanto, nueve hijos crió Entre noche y noche y miles de desvelos, la alcance el otoño y un día se fue Morena bonita, con luz en sus ojos, bonita Carmen, morena bonita Morena bonita, madre mía de mi amor, morena bonita Yo te traigo esta flor, morena bonita Te traigo una canción, morena bonita Morena bonita Música 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 Gracias por ver el video